Y hasta ahora hacemos comunicación telefónica con la señora Denise Parra, madre de familia, quien logró milagrosamente salvar a sus dos hijos, a sus hermanos y a su madre en el momento de la avalancha. Buenas noches señora Denise y cuéntenos, ¿cómo vivieron la tragedia? Todos estábamos en casa, pues entre las casas durmiendo normal, era una noche tranquila en el pueblo, y cuando había llovido muy fuerte, era una brisita normal, cuando ya a las 3 de la mañana la gente gritaba que saliéramos de las casas, entonces ya fuimos los hijos, nuestras familias y corrimos, corrimos y ya el ruido era atormentable, pues la gente gritábamos, llorábamos y todos con las familias fuera de las casas. Claro, pero ¿qué hicieron específicamente en este momento ustedes, en ese momento? Todos nosotros, íbamos por eso, mal a los contrarios, nosotros, mi familia y yo subimos a una montaña, sí, es una montaña, allá corrí con mis hijos, mi hermano y mi mamá. ¿Cuáles fueron esas primeras imágenes señora Denise, que recuerda a usted ese momento? ¿Qué observamos? La gente gritar, pasar heridos, pedir ayuda, esperar el bombazo, porque la gente decía que llegaba otro bombazo, gritar, orar, eso era cosa de locos, el desespero, la incertidumbre, no querer regresar a las casas, el querer que se amaneciera muy rápido y las horas eran muy lentas. Cuando ya llegaron las cinco de la mañana, empezamos a ver que subían heridos, que las motos, los carros eran como locos a velocidades muy fuertes y no, el miedo era apoderado de todos nosotros. Claro, definitivamente momentos de angustia, pero la buena noticia es que sabemos que ustedes se encuentran bien, se encuentran en este momento en Medellín. Primero que todo, completa solidaridad por todo el equipo de Canal Capital. Y cuéntenos cuál es esa parte de tranquilidad que le entrega usted a su familia. Hola Sol, para decirles que estamos bien, que no se preocupen, que en mi casa todos estamos bien, gracias a Dios. Muy preocupados que los medios de comunicación no los teníamos a la mano. podrás entender que en medio de este terror, de esta pesadilla, no nos acordamos de celulares, de llamar a nadie, solo pensábamos en correr y salvar nuestras vidas. Espero nos entiendan y no, nada, con mucha fortaleza y muchas ganas de salir adelante y saber que algún día vamos a despertar de estos tan duros. Pues muchas gracias señora Denise. Lamentamos la tragedia y acompañamos a todas las personas del municipio de Salgarantio.